Y escuchen esta historia, dos jóvenes de 18 y 19 años asaltaron a los pasajeros de una buseta en las afueras de Pereira con lo que ellos no contaban, era que en el vehículo viajaban un alcalde y su escolta. Y Freddy Gómez tiene la historia. ¿Qué pasó, Freddy? Buenos días. Juan Diego, buenos días. Los dos jóvenes con revólver en mano atracaron a todos los ocupantes de la buseta. Cuando se estaban bajando, le pidieron a los pasajeros que se tiraran al piso, que nadie los mirara. Sin embargo, una señora se llenó de pánico y trató de bajarse la buseta y fue cuando los asaltantes le dispararon a la buseta en varias ocasiones y ya la escolta del alcalde salió a defender a los pasajeros. En el momento en que los atracadores trataban de escapar, dispararon contra la buseta y el escolta del alcalde de Santuario los enfrentó para defender a los pasajeros. Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional en una buseta que estaba siendo víctima a los pasajeros de un atraco, se logró dar de baja a uno de los delincuentes por parte de un policía que se encontraba cumpliendo con sus funciones de escolta de unos alcaldes aquí del departamento de Risaralda. Los atracadores eran primos y abordaron la buseta en el sur de Pereira. Una patrulla que pasaba por el sector logró capturar al joven que llevaba los objetos robados. Ellos se subieron en el sector de Cuba, según las informaciones que tenemos se ubicaron en las sillas de atrás y aquí en este sector de Diagonal a la Bomba Santa Bárbara empezaron a parquear la buseta, empezaron a hurtar los elementos a los pasajeros. Según el alcalde de Santuario la mujer que resultó herida trató de salir del bus y una bala la rozó. Gracias a Dios la situación ya logró superarse y así como se dio la declaración a la gente del CTI, ya le dimos todas las declaraciones oportunas frente a tema. El detenido había cumplido 18 años hace dos días y presenta antecedentes penales. La policía recuperó los elementos robados. La mujer ya fue dada de alta y la policía aseguró que en las próximas horas va a aumentar el pie de fuerza en este corredor vial que conduce de Pereira hacia el norte del valle y hacia la Virginia. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.